El decreto de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora Virgen de Alarilla, venerada en Fuente y Dueña de Tajo. Juan Antonio Reisplá, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Alcalá de Henares. La hermandad de Nuestra Señora Virgen de Alarilla, de Fuente y Dueña de Tajo, tributa una especial devoción a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Alarilla, que ha sido fomentada y mantenida desde tiempo inmemorial, datos de la hermandad del año 1703, y venerada bajo el nombre de Alarilla desde el siglo XII. En documento de 31 de julio de 2015, la hermandad solicitó otorgáramos a la venerada imagen el singular privilegio de su coronación canónica, como expresión del secular amor y devoción que se le ha profesado y como signo de fe y de esperanza para las generaciones futuras. Consultadas diversas instancias eclesiales y al párroco de la parroquia de San Andrés Apóstol de Fuente y Dueña de Tajo, sede canónica de esta hermandad, hemos considerado oportuno acceder a la petición de la hermandad. La hermandad se comprometió a realizar unas actividades como testimonio de la fe y del amor cristiano, precediendo el acto de la coronación de una adecuada preparación espiritual mediante las acciones pastorales oportunas. Por todo ello, en virtud de las facultades que nos son concedidas en el decreto de la congregación para los sacramentos y el culto divino de 25 de marzo de 1973, por el presente disponemos que la imagen de Nuestra Señora Virgen de Alarilla, venerada en la villa de Fuente y Dueña de Tajo, sea coronada canónicamente según lo dispuesto en el ritual de la coronación de una imagen de la Santísima Virgen María. Confiando que la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora Virgen de Alarilla contribuirá a que los miembros de la citada hermandad y los cristianos de esta villa de Fuente y Dueña de Tajo imiten a la Madre de Dios en sus virtudes, amando a los hermanos, dando testimonio de su fe y ayudando a los más necesitados, mandamos extender el presente decreto para perpetua memoria y a mayor gloria de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Alcalá de Henares el día 16 de julio del año 2016. Juan Antonio, Obispo Complutense. Colagtónico de la Igreja de Tajo Bendito eres Señor Dios del cielo y de la tierra